Texto 5 Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Ya Isri la Prabhupada Un día después de encender el fuego de sacrificio Ofrecerle un asiento de honor a Srila Sutta Goswami Y concluir así sus deberes matutinos Los grandes sabios con mucho respeto Hicieron preguntas acerca de los temas siguientes Significado La mañana es el mejor periodo para llevar a cabo servicios espirituales Los grandes sabios le ofrecieron al orador del Bhagavatam Un elevado asiento de honor llamado Vyasasana O el asiento de Srivyasadeva Srivyasadeva es el preceptor espiritual original de todos los hombres Y a todos los demás preceptores se les considera representantes de él Un representante es alguien que puede presentar de manera exacta El punto de vista de Srivyasadeva Srivyasadeva le inculcó el mensaje del Bhagavatam a Srila Sukadeva Goswami Y Sri Sutta Goswami lo oyó cuando este, Sri Sukadeva Goswami, lo expuso A todos los representantes genuinos de Srivyasadeva Sede que descienden en la cadena de sucesión disipular Se les debe considerar Goswamis Estos Goswamis dominan todos sus sentidos Y se ciñen al sendero que han hecho los acharyas anteriores Los Goswamis no dictan conferencias sobre el Bhagavatam de manera caprichosa Más bien ejecutan sus servicios con sumo cuidado Siguiendo a sus predecesores Los cuales les entregaron intacto el mensaje espiritual Aquellos que escuchan el Bhagavatam Pueden hacerle preguntas al orador A fin de obtener el significado claro Pero ello no debe hacerse con un espíritu desafiante Uno debe presentar las preguntas Con un gran respeto Por el orador y el tema También es este el camino que se recomienda en el Bhagavadita Uno debe aprender la materia trascendental Oyendo sumisamente a las fuentes correctas Por lo tanto, estos sabios Se dirigieron al orador Sutta Goswami Con gran respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!